La Presidenta de la República, Claudia Chávez, mujer. La candidata a la Senaduría que encabeza la fórmula de Morena es mujer. Y también la candidata a la Diputación Federal, Graciela Domínguez. Me faltó mencionar a Imenda Castro, que es nuestra titular de la Senaduría. Al municipio, nuestra candidata, Estrella Palacios. ¡Estrella! 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 A la cual, desde mi trinchera, una vez llegando al Congreso del Estado, siendo diputada, le brindaremos todo el apoyo. En el Congreso del Estado se pueden generar muchos beneficios y muchas oportunidades para todo el pueblo de Sinaloa. Y eso es lo que vamos a hacer, y principalmente para Mazatlán, porque es nuestro pueblo. De ahí salimos, y de aquí vamos a generar todo lo que sea bienestar. Bienestar, justicia, un montón de principios que Morena ofrece y cumple a todos los mexicanos. Cierro con esto, porque la estrella de este evento es estrella. ¡Bravo!